Música Pues llegamos a Quirón en la casa 8 A ver mis angelitos, este creo yo que es uno de los difíciles Para mí es uno de los que me cuesta trabajo explicar Muchas personas con Quirón en la casa 8 Llegan al mundo mediante partos muy difíciles Muchas veces la madre está a punto de perder la vida O bien el bebé es el que viene con algún tipo de problema Pero si llegan con bastantes dificultades Y creo que por esto para mí es una de las casas más difíciles de explicar Porque son las personas que a través del dolor aprenden a curar a otros De una manera pues prácticamente natural Son personas extremistas, sin puntos medios Caminan por la vida yendo a los límites casi siempre Para ellos es o frío o caliente o negro o blanco No existen los grises, no existen los tibios Y les molestan bastante Es algo así como estás conmigo o en mi contra Así de sencillo Son personas que no agradecen en absoluto los falsos halagos Porque estas personas conocen perfectamente cuáles son sus debilidades Y cuáles son sus cualidades Pero también estas personas cuando conocen a alguien o ven a una persona También pueden sentir a las personas de una manera casi instintiva Sí, sí, sienten a la gente Así de sencillo Ellos saben más o menos por instinto Quién es bueno, quién es malo, quiénes los pueden perjudicar Quiénes son personas que los pueden ayudar Digamos que son personas difíciles de engañar Pero también esta particularidad que tienen de poder sentir a otras personas Ellos pueden sentir el dolor, la pena, el sufrimiento en otras personas A tal grado que la gente que trae problemas se siente muy cómoda Hablando con ellos de sus traumas, de sus dolores Incluso de secretos que no le dicen a nadie Cuando están con una persona que tiene a Quirón en la casa 8 Empiezan a contarlos de una manera pues bastante fluida ¿Qué es lo que pasa con estas personas? No lo sé Pero tienen esa facilidad Que no solamente hacen que la persona que les está contando sus penas y sus dolores Se sientan cómodas También ellos entienden perfectamente todo lo relacionado con el dolor Con los traumas, con las traiciones Y bueno, este, todo tipo de emociones y sentimientos De esos que nos llevan a los seres humanos a los límites ¿Estrañas estas personas, verdad? Sí que lo son, pero también son personas maravillosas Porque es como si de alguna manera pudieran absorber La energía de la otra persona, la mala Yo digo que estas personas que tienen a Quirón en la casa 8 Sí son capaces de absorber la mala energía de una manera benéfica ¿Por qué digo benéfica? Porque después de hablar con ellos Una persona se siente como si se hubiera quitado No sé, una maleta de la espalda Y tal vez sea porque la vida de estas personas Que nacen en Quirón con la casa 8 Muchas veces se ven golpeadas por este tipo de situaciones De traiciones, de envidias De gente que les genera traumas Gente que les genera dolores Así es de que ellos entienden estas cosas a la perfección Y por qué no decirlo Son personas que saben muy bien Cómo salir de muchos problemas Y salir de pie Y ya sé, están pensando ¿Cómo de pie? Pues sí, con la dignidad Y en el orgullo donde debe de estar Sin tener que humillarse O sea, estas personas saben Cuando se tienen que retirar Y cuando a alguien les platican Los problemas que tienen Cuando a alguien les dice que no saben qué hacer Pues ellos pueden ser maravillosos consajeros Porque creo yo que estas personas Vienen justamente de donde se fabrican los problemas Y fíjense que estas personas Que nacen con Quirón en la casa 8 Muchas veces son víctimas de violencia física o verbal En alguna etapa de su vida Son personas que fueron llevadas a los límites En muchas ocasiones Y que más de una vez Tuvieron que haber pensado en la muerte En quitarse la vida Como una salida a una existencia Que tal vez ellos consideren difícil O que... Ay, ¿cómo decirlo, mis ángeles? Pues desde muy temprana edad Empiezan a pasar por muchos problemas Tal vez por eso al paso del tiempo Se convierten en personas sabias Porque van saliendo de un problema Y ya tienen otro Son personas que con el tiempo Se hacen sumamente fuertes Pero esta fortaleza no es gratuita La van haciendo a base de los golpes Que le va dando la vida De las traiciones que tienen Por parte de gente Que ellos pensaban que eran leales Por violencia que les platicaba yo Que sufren Tanto física Como verbal Que yo creo que la violencia verbal Es la que más les puede pegar A las personas En un momento dado Y por eso En todos los videos Les digo que hay que tener mucho cuidado Con lo que les decimos A nuestros hijos Porque un golpe desaparece Con el tiempo Pero las cicatrices que dejamos Con las palabras que decimos Esas ahí se quedan Permanecen y crecen Con nuestros hijos Por supuesto que este asunto De Quirón Tiene mucho que ver Con todo lo que es La carta natal Hay que juntar todo Para poder decir La ciencia cierta Qué es lo que Trae esa persona realmente Pero si nosotros Tenemos niños Y vemos que nuestros niños Traen a Quirón En la casa 8 Si hay que ser Muy cuidadosos Porque ellos ya vienen Con esas heridas Desde una vida anterior En el supuesto caso Que ustedes que me están Escuchando Crean En la reencarnación En mi caso Yo sí creo en ella Y por eso Les estoy diciendo esto Porque lamentablemente Los problemas Con los padres Los van a marcar A estos niños Ya de por sí Pero cuando Los problemas Son Con la madre Que es la que Los trae a este mundo Pues dentro de ellos Se gestan Sentimientos Muy muy intensos Que a la larga Hacen que Pues sean muy difíciles De controlar Sus emociones Y cuando Las emociones No sabemos Llevarlas Y a esto Nosotros Le añadimos Que nos llevan A los extremos Con malos tratos Con No sé Hay agresiones Verbales Que nos digan Que somos tontos Que somos Ceos O sea Hay situaciones Que van marcando A los niños Sobre todo No sé Cuando mamá y papá Tienen problemas Y resulta que el niño Se parece mucho A mamá O a papá Y ese papá Que está teniendo problemas La agarra Con ese niño Y ay Como te odio En realidad La madre O el padre No están odiando Al niño Están odiando A la persona Que les recuerda Pero las cicatrices Y las marcas Las va a llevar Ese niño Toda la vida Y en consecuencia Los podemos volver Bastante fríos Y hasta algo Sádicos Y estos son los niños Que de adultos Los padres dicen Es que es tan cruel Es que me trata Tal mal Es que pareciera Que no tiene Ningún sentimiento Pues si los tenía Pero papá y mamá Con los malos tratos Se encargaron De hacer que cubriera Todo ese montón De sentimientos Y ahora En este momento Pues ya no maneja Bien sus emociones Porque lo enseñaron Que las emociones No son buenas Y como todas las personas Cuando descubren Que lo que les duele O les lastima Le da A las personas Que los están agrediendo Pues simple y sencillamente Se cierran Así es de que Hay que tener mucho cuidado Con nuestros niños Y no olvidar Que esos niños Que son hijos En este momento Cuando nosotros Somos ya viejitos Se van a convertir En nuestros papás Y si les damos amor Vamos a recibir amor Si los maltratamos Por supuesto Que vamos a recibir Malos tratos Así es de que Papás y mamás Que vean que sus hijos Tienen a Quirón En la casa número 8 De preferencia No los maltraten Que no se les olvide Que ese niño Se va a convertir En adulto Y los va a tratar Como ustedes Lo traten a él Así que cuidadito Con meter a los niños En pleitos de pareja O con abusarlos demasiado Porque el precio Es alto a pagar Con el tiempo Igual con las parejas Nosotros Sin querer Estamos haciendo Personas crueles Que el día de mañana Que venga y se queje La nueda O el yerno Nosotros no vamos A tener mucho que decir Porque nosotros Fuimos los que llenamos Ese vasito Que nos entregaron Vacío Nuestros hijos Son nuestra gran obra De arte Nos entregan el lienzo En blanco Y nosotros somos Los que vamos a hacer Ahí nuestra obra De arte Así que a pensar Papá y mamá Pero bueno Estas personas Que tienen a Quirón En la casa 8 Generalmente Tienen contacto Con la muerte De muchas maneras Muchas veces Cuando nace Uno de estos niños Que tienen a Quirón En la casa 8 O muchos adultos Que me están oyendo En este momento Si lo verifican Se van a sorprender De algo La gran mayoría Antes de que nazca El bebé Muere una persona Un año antes O un año después Dentro de la familia Entonces Por alguna extraña razón Ahí empieza La relación Que tienen Con la muerte Estas personas Que nacen Con Quirón En la casa 8 Y por supuesto A lo largo De su vida Van a tener relación Con la muerte De muchísimas maneras Ya sea Porque sufren Muertes De seres queridos En casa Ya sea Porque tienen amigos Que mueren Con muertes Violentas O no sé Seres queridos Que de repente Se enfrentan A enfermedades terminales Con procesos Lentos Y dolorosos Que de alguna manera Tienen que vivir Estas personas Que nacen Con Quirón En la casa 8 O también Muchas veces Porque se dedican A cosas Que están relacionadas Con ella No sé Funerarias No sé Porque se convierten En médicos Forenses En médicos En enfermeras Pero De que tienen relación Con la muerte Tienen relación Con la muerte Y fíjense Que desde muy pequeños Ellos empiezan A tener Mucho interés En temas relacionados Con la vida Y con la muerte Les llama la atención Todo lo que tiene Que ver Con la muerte Con la vida Con la reencarnación Si hay fantasmas Si no hay fantasmas Cómo funciona El asunto De la magia Los temas Esotéricos Los asuntos De la religión Si es verdad O no es verdad Algo Los santos Y todavía Algo Que yo creo Que muchos Que me están Escuchando Que tienen A Quirón En la casa Ocho Ahorita van a sonreír Se exponen En ocasiones A límites Donde ellos Saben Que podrían Pasarles Algo malo Sin embargo No les importa Se acercan A la experiencia Y definitivamente Por ponerse En estos límites Muchas veces Aún sabiendo Que van a tener Duros golpes No les importa Realmente Se arriesgan Tal vez Porque sea Que ellos Piensan De una manera Inconsciente Que hay que morir Muchas veces Para vivir Otras tantas No me refiero Con esto A la muerte real Más bien A las situaciones De riesgo A las que se exponen Estas personas Ya sea Porque las busquen O ya sea Porque se vean Cercanos a la muerte Por accidentes O por enfermedades Pero la muerte Siempre va a tener Relación Con estas personas Sin embargo Son personas Muy fuertes Yo diría Que muy Muy fuertes Que no solamente Son Sobrevivientes Para muchos Yo diría Que son Más bien Supervivientes Porque son Capaces De renacer Dentro de sus Cenizas Igual que un Ave Fénix Una Y otra Vez Pero eso Si Viven en lucha Constante Entre el bien Y el mal Algunos de ellos Caen en muchos Vicios Si están mal Dirigidos O si No saben Muy bien Como orientar Toda esa energía Que tienen Porque Porque con estas Personas Existen Inseguridades De muchos Tipos Y estas También nacen En la niñez Y se acomodan Como dolorosas Heridas En su etapa Adulta Tienen Mucha dificultad Para relacionarse Porque Pues tal vez Se le hizo dudar En algún momento De que son hermosos O de que son Buenos amantes O En un momento Dado De que Pues tal vez Ellos No tenían Derecho A encontrar Una persona Que los amara Y esto viene Sobre todo Cuando hay problemas Con la madre Porque recordemos Lo que les acabo De decir Hace unos momentos Si esa persona Que nos trajo Al mundo Si esa persona Que nos dio La vida Nos rechaza Pues entonces Nosotros Vamos a sentir Que no tenemos Derecho A que nadie Nos quiera O a que alguien Nos acepte Tal y como somos Igual cuando Es la madre La que nos está Viendo los defectos La que nos Los está haciendo Ver todos los días Estos son dolores Que nunca Se van a terminar Y a estas personas En especial Los absorben Como si fueran Una esponja No me voy a ir lejos Una persona La que la mamá Es la que le dice Ve nada más Como estás de gordo O de gorda Ay es que Ve nada más Quien te va a querer Así de gordo Como eres O así de gorda Ponte a dieta Mamá le está diciendo Que se ve horrible Que no va a encontrar A nadie Etcétera Etcétera Pero no le ayuda A encontrar Una solución Cuando nuestros hijos Empiezan a comer Sin control Hay ansiedad Hay que averiguar Cuál es la causa De esa ansiedad No solamente Dirigirnos a nuestros hijos A decirles Estás gordo Estás horrible Es que quien Te va a querer Así de gordo ¿Por qué? Porque estas inseguridades No se van a curar Nunca Y aquí van a pasar De casa Al plano sexual Con sus parejas Y esto les va a causar Inseguridades terribles Que los va a llevar A ser posesivos Celosos Y si nosotros Somos papás De niños Que tienen a Quirón En la casa 8 No queremos Que esas cosas suceden Porque una persona Que es celosa No es feliz ella Y tampoco puede Hacer feliz a nadie Y en el caso De que sea Un adulto El que me está Escuchando Lo primero Es reconocer Nuestros problemas Para que los podamos Atacar Yo en el video Del intro De esta saga De videos Les decía A ustedes Que se supone Que Quirón Lleva una herida Que es incurable Por ahí también En la saga De este video Donde está La lista de reproducción Ahí les tengo También la leyenda De Quirón Él podía curar A otros Pero no podía Curarse A sí mismo Sin embargo Nosotros Somos seres humanos Y nosotros Y nosotros Y nosotros Claro que podemos Curarnos Tal vez No cicatrizar La herida Pero si podemos Ponerle por ahí Algo Para que se calme Yo ahí Les ponía el ejemplo De una persona Que tiene gastritis Esas personas Esas personas Que se van a dormir En la noche Y de repente Se les viene El reflujo A la garganta Y no, no, no Es que yo tengo Un cáncer Y me voy a morir De cáncer Y yo sé Me siento tan enfermo Van con el doctor Y el doctor Les dice No sabes que Lo que tienes Es que tienes Pues una gastritis Y te voy a dar Una tabletita Para que te regule La acidez En el estómago Y vas a poder dormir Y efectivamente Así es La acidez Va a seguir ahí El problema Va a seguir ahí Pero bien controlado No tiene por qué Molestarlos Así es de que Con Quirón Pasa exactamente Lo mismo Traemos nuestras heridas Pero son perfectamente Controlables Si nosotros Las queremos controlar Entonces Estas inseguridades Que van a nacer Desde que somos niños No tenemos por qué Arrastrarlas En nuestra etapa adulta Estas personas Bien dirigidas Ese montón de energía Que tienen Porque tienen Una energía Súper poderosa Si la dirigen De una buena manera Esta energía Se puede convertir En curativa Y se pueden convertir Incluso en sanadores Mis ángeles No solamente De cuerpos También de almas Y para todos Aquellos que estén Ahorita pensando No, yo no creo ¿Cuántos de sus amigos Los agarran De consejeros? ¿Cuántas son Las personas Que les han dicho Es que después De hablar contigo Me siento tan bien? Y es justamente Por eso Ustedes absorben La energía Que trae Esa persona Pero a diferencia De otras personas Que también Absorben la energía Pero de mala manera Porque les afecta Esa energía Si está llorando Alguien Pues esas personas Van Confortan a la persona Y al rato Esa persona Que fue a consolar Tiene unas ganas Tremendas De llorar No es el caso De una persona Que nace Con Quirón En la casa 8 Estas personas Son capaces De almacenar Esa energía Y redirigirla Pero esto No quiere decir Que no se Sobrecarguen De energía Cuando están Al lado De personas Que sufren Ustedes pueden Absorber eso Pero cuando están Al lado De personas Muy negativas Pesimistas De esa gente Que es Desagradable Que habla De todo el mundo Esta gente Si que me los afecta De una manera Tremenda De esa gente Mejor de lejecitos Pero bueno Estas personas Que nacen Con Quirón En la casa 8 También sufren Cambios continuos De estado De ánimo Digamos que son Pues un poquito Bipolares La gente va a decir Que tienen un genio De los mil demonios Yo no creo Que sea tanto Que tenga el mal genio Simple y sencillamente Creo que van Cambiando de humor Dependiendo Lo que esté pasando A su alrededor Son personas Sumamente desconfiadas Y estos Nacidos Con Quirón En la casa 8 Como les comentaba Hace unos momentos Ellos son capaces De ver a través De las personas Así que son personas Muy difíciles De engañar Porque pueden Sentir a las personas Pero aquí La mala noticia Para aquellos Que son enemigos De estas personas Que tienen En la Quirón En la casa 8 Es que no solamente Pueden sentir El dolor De las personas También pueden Sentir perfectamente Las debilidades Y los miedos De otras personas Así que yo En lo personal Una persona Que tenga Quirón En la casa 8 La quiero de amistad Pero de enemigo Jamás Aunque esto No se crean Que es malo Por lo que les digo Que estas personas Pueden sanar A otros Pero no se pueden Sanar A sí mismos Hasta que reconocen Esas heridas Que tienen A partir de que Conocen Cuáles son las cosas Que los lastiman Estas personas Pueden comenzar A sanar Una vez Primero que nada Que se alejan De las personas Que les ha infligido Dolor O ha sido Parte de esas heridas Que llevan ellos Desde su niñez Pero también Necesitan Aprender a perdonar Entendiendo Que el pasado Solo sirve Como referencia Como yo siempre Les digo aquí Mis ángeles Y nos sirve Para referencia Para no cometer Los mismos errores Que ya cometimos Pero de ninguna manera Nos debe de servir Como un alimento Permanente Para el odio Y para el resentimiento Porque esto Lejos de ayudarnos Lo único que hace Es envenenarnos El alma Haciendo que el equipaje Que llevamos ya De por sí Para esta vida Nos resulte Todavía Más pesado Yo aquí a ustedes Muchas veces Les he dicho Que cuando una persona Odia Pues en realidad Se está odiando A sí mismo No está odiando Al otro Porque muchas veces Esa persona A la que odiamos Ya ni siquiera Se acuerda de nosotros Ni siquiera Nos dedican Un pensamiento Y ahí estamos Nosotros Desgastándonos Hay que dar vuelta A la página Y continuar Y de esta manera Creanme Que las personas Que nacen Con Quirón En la casa 8 Empiezan a sanar Rapidísimo La sanación Va a comenzar Aquí Cuando comenzamos A evitar pensar En lo que nos dañó Y también Yo creo Que cuando nos centramos No solo En la sanación De nuestras heridas Sino en nuestros Puntos fuertes Dejando el pesimismo Y los recuerdos Que nos atormentan Únicamente Como referencia Pero eso sí Sin permitir Sin permitir Que nos manejen La vida Trayéndonos A la mente En los momentos Más felices De nuestra vida Los recuerdos Más tristes Por eso es tan importante Que perdonemos Yo sé que yo aquí Muchas veces He comentado Que el perdón Como tal No existe Porque en ocasiones Basta una sola situación Y inmediatamente Nos acordamos Y volvemos A odiar Ok Les compro La de que El perdón Como tal No existe Porque yo misma Lo creo Pero sí existe El decidir No pensar En aquello Que nos hicieron Archivar La historia Darle vuelta A la página Y escribir Lo que sí Nos agrada Porque la persona Que no entiende Esto Mis ángeles No entiende Que la vida Continúa Y que la vida Es un continuo Cambio Y nosotros Tenemos Que cambiar Con la vida Y la única manera De cambiar Es no quedándonos En el mismo punto Hay que caminar Al paso De la vida Y lo que se quede atrás Se quedó atrás Por supuesto Que me refiero A las cosas malas A los traumas A los dolores Lógicamente Si tenemos hijos Seres queridos Y demás No los podemos dejar atrás Pero lo que nos lastima Claro que sí Eso es decisión De nosotros Pero De cualquier manera Aunque estas personas Son personas Muy fuertes Yo diría Que deben de tener Mucho cuidado Con los excesos Hay que buscar Maneras De gastar Esa energía Que cargan ustedes De manera Que les traiga Algún tipo De satisfacción O de recompensa Por ejemplo Hacer ejercicio Y ver que cada día Se tonifica más Su cuerpo Que se ve El más bonito Que se sienten Muy bien Físicamente No sé Tomar clases De alguna cosa Que les apasione En ella Sea pintura Escultura Baile No sé Hay tantas cosas Que pueden hacer Que les causen Satisfacción Y que ahí Puedan ustedes Volcar ese montón De energía Que tienen Estas personas Que nacen Con Quirón En la Casa 8 Pero si van Van a tener Que mantener Esa cabecita Ocupada Y también El cuerpo Para que salga De alguna manera Esa energía Y no la acumulen Por otra parte Las luchas De poder Y de dinero En estas personas Puede ser También Muy pero Muy intenso ¿Por qué? Porque el dinero Y el poder A ellos Les va a proporcionar Seguridad Sin embargo Aunque la mayoría De las veces Lo alcancen No hay que olvidar Que el poder Y el dinero No nos llenan Los vacíos La desconfianza Casi siempre Es mayor Que la intención De llenar Esos vacíos Porque lamentablemente Tienen un poderoso Instinto de supervivencia Y esto Los lleva A ser muy desconfiados No solamente De las intenciones Que tengan Las personas Hacia ustedes También De lo que les dice Ni de lo que hacen Esas personas Pero yo creo Que regalarles Un voto De confianza De vez en cuando No digo con esto Que se olviden Del instinto ¿Verdad? Porque generalmente No se equivocan Pero de cualquier manera Hay que ser Un poquito menos Desconfiados Bajar la guardia Un poquito Y dejarnos querer Que también El cariño Y el amor Creanme Que es una buena Vitamina Y para que pueda Sanar Una persona Que tiene Quirón En la casa 8 Creo yo Que primero Deben De liberarse De los miedos Tienen que Arriesgarse Un poquito En el entendido Que pueden estar Muy vigilantes De que no los dañen Pero abrirse Un poquito Para que alguien Pueda tocar Ese corazón Antes de que se Se les vuelva Un témpano De hielo En la vida No todo Es alegría No todo Es tristeza Así como Es necesario Que nos sintamos Tristes De vez en cuando Para poder Identificar Cuando estamos Felices Pues también Es necesario Ser felices Mis ángeles Para que de esa manera Cuando nos sentimos Infelices Podamos valorar Los momentos En los que Si somos felices La vida se trata De encontrar Un equilibrio De aprender A sacar Lo bueno De lo malo Para poder Ayudarnos A crecer Para hacernos Un poquito Más completos Y cuando nos Sentimos amados Cuando nosotros Permitimos Que la gente Se acerque Un poquito Créanme Que nos vamos A sentir Más completos El camino De ustedes Los nacidos Con Quirón En la casa 8 Es el mismo Que el de la ave Fénix Mis ángeles Siempre Sin importar Lo duro Que sea la vida Con ustedes Van a poder Levantarse Dentro de sus cenizas Para continuar Su vuelo Igual que El ave Fénix Pero esto Debe de ser Comprendiendo Que para que haya vida Debe de haber muerte Y pueden estar Seguros Que siempre Va a haber La promesa De un renacimiento Para un nacido Con Quirón En la casa 8 Y bueno Hasta aquí Me quedo Con ustedes Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que se hayan Quedado conmigo Hasta el final De este video Y nos vemos Pronto Con Quirón En la casa 9 Espero Terminárselos Entre hoy Y mañana Pero bueno Mis angelitos Les mando Un gran Gran beso Espero que esto Les esté sirviendo A muchos de ustedes Sobre todo A los que tienen Niños A manera De reflexión Digo Nunca está De más Y acuérdense Que para mí La astrología No es adivinatoria En absoluto Nos sirve Para autoconocernos Un poquito Y como un pequeño Mapa guía Para no darnos Un tropezón Pero bueno Mis angelitos Nos vemos Bien prontito Y ya lo saben Los quiere su abuela virtual Muchísimas gracias Por su tiempo Por su tiempo